Había un pastor que tenía sin ovejas, la cuidaba, jugaba y un día les decía que no debían a dejarse su pastor porque un lobo malo se las podía comer. Y una de sus ovejas se escapó y se perdió. Y el pastor la empezó a buscar. La, 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 ovejita, ¿dónde estás? Hasta que la encontró, le dio papá al lobo y se la llevó muy feliz. Jesús es nuestro pastor, por eso el Salmo 20 dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares terélicos los pastos me harán descansar. Junto a guardar el reposo, el pastor y Adán confortará mi alma. Me guiarán en sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré nada más alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.